Ahora, aquí es el preso, gordito César en el cielo, querido César, María El preso está llorando El preso está llorando De tristecese penal Porque fue asenticiado A morir por criminal Porque encontró a su mujer En su lecho hacia el amor No se pudo contener Se volvió criminal Porque encontró a su mujer En su lecho hacia el amor No se pudo contener Se volvió criminal Y tan solo el confesor No maté, si señor juez Si vuelve a casarse Yo lo vuelvo a matar Lo maté, dice el confesor Al encontrar a su amor En el brazo de su rival Y no se pudo contener Lo maté, dice el confesor Al encontrar a su amor En el brazo de su rival Y no se pudo contener Y no se pudo contener La curva El preso está llorando De tristecese penal Porque fue asenticiado A morir por criminal Porque encontró a su mujer En su lecho hacia el amor No se pudo contener No se pudo contener Se volvió criminal Porque encontró a su mujer En su lecho hacia el amor No se pudo contener Se volvió criminal Y tan solo el confesor Y tan solo el confesor No maté, si señor juez Si vuelve a casarse Yo lo vuelvo a matar No maté, dice el confesor Al encontrar a su amor En el brazo de su rival Y no se pudo contener No maté, dice el confesor Al encontrar a su amor En el brazo de su rival Y no se pudo contener No maté, dice el confesor ¡Qué bonito, señores! Oye, ¿saben por qué es eso? ¡Azules son producciones! ¡Ahora ve! ¡Ahora ve! ¡Ahora sí! ¡Sigue la onda! ¡Sigue el sabor! ¡De los solleritos ve! ¡La ropa! ¡La vento en un beso! Un amigo me ha dicho La piso con otro querer No creo en lo que te dices A saber con mis ojos Mira que tener cuidado Puede que sea verdad Mejor que te averigüe Siempre lo que te dices Mejor que te averigüe Siempre lo que te dices Siempre lo que te dices Y de pronto Yo la veo A mi amada Tú con otro amor Y me voy A mi casa Saco un arma ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me encuentro en tu repas No quiero seguir sufriendo Iré a otro punto Donde haya felicidad Donde haya felicidad Te encuentro en tu repas No quiero seguir sufriendo Iré a otro punto Donde haya felicidad Se agarra Se agarra Se agarra Se agarra Se agarra Qué puisera Un amigo ¿Un amigo me ha dicho? Me ha pensado como otro querer No creo lo que te dices Madre con mis ojos Mira que la部分 Pues no fuera Puede que sea verdad Mejor que media 같아 Y de pronto yo la veo a mi amada Y me voy a mi casa, saco un arma Y lo maté a los dos Y lo maté a los dos Me encuentro en el repas No quiero seguir sufriendo Iré a otro mundo donde haya felicidad Y de pronto ¿A qué? ¡Locura! Ahora Me encuentro en el repas No quiero seguir sufriendo Iré a otro mundo donde haya felicidad Me encuentro en el repas No quiero seguir sufriendo Iré a otro mundo donde haya felicidad ¡Felicidad! 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 Felicidad Felicidad Claro que sí, perdón, mil amores Feliz cumpleaños Mil amores, buenas mil amores